LLEGANDO A ILEOS Hay honor en cada muerte, y el honor lleva a la redención. LLEGANDO A ILEOS Saludos LLEGANDO A ILEOS LLEGANDO A ILEOS LLEGANDO A ILEOS LLEGANDO A NUMBANI LLEGANDO A NUMBANI LLEGANDO A ILEOS 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 ¡SUSCRIBETE! ¡Otras VEZ! ¡Saludos! Reaper's sleeping ¡Suscríbete al canal! ¡No os preocupéis amigos! ¡Soy vuestro escudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy demasiado viejo para estas cosas! ¡Eh! ¡Mibrios! ¡Detrás de mí! Ah, damn. Nice job. How did that hit me? It's okay. You pissed on the plane? Who took Doomfist's face? I killed myself just to kill that reaper. Nice job. Let's go. Nice job. Is that the Mercifist? Is that the Mercifist? I killed myself and I've managed to deal with that. I'm sorry. This is the Mercifist's face. For the Mercifist, I can't help you. ¡Venid conmigo! Ronda 1. Completada. Puntuación. 3 a 0. Cambiando objetivo. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. ¡Vamos! 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 Los atacantes llegarán en 30 segundos. Seguid el plan. Si os metéis en problemas, yo os salvaré. Estoy aquí para morar. ¡Saludos! Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. ¿Tienes miedo de luchar contra mí? ¡Vamos! ¿Eres tú? ¿Aquí tienes miedo de luchar contra mí? ¿Estás me elevando? ¿Aquí está mejorada? ¡Aquí está mejorada. ¡Gracias a nosotros! Esto no ha acabado Creo que el enemigo está cerca, obligadlos a retroceder. No, no, we probably shouldn't run Junkrat. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A quemar la pista! Ya estáis en un grave problema. Ronda 2 Completada Puntuación 3 a 3 Cambiando objetivo Preparaos para atacar Selecciona tu héroe Alpha Mies can play healer Oh, nevermind What do you say? What do you say? Nevermind I was gonna ask you if you want to play healer Can I get a second either? El ataque comenzara en 30 segundos Vuelve al combate Más rápido Te lo agradezco No me canso de esto No me canso de esto Is that your medicine? If you see her who's in the worst You'll get a hero I will kill you All right, get out of the way, you know? I can't shoot a weeper, oh my god! You had one jump! We got it. I'm capturing the objective of the enemy. I'm imparable. Apart from my path. Escort the cargo. Asegurando la cargo. Oh, oh, oh! Hora de acelerar. ¡Gracias! Activando secuencia de autodestrucción. Mecha, activado. No os preocupéis, amigo. I'm your quest. Behind. ... ... ... ... ... ... ... ... En estos casos peores, sobrevivirás May, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? I didn't have my ult, dude. Why did you hurt like a sucker man? That was my mistake, I meant to get right hurt. Wow, overtime lost. Stay on it. Stay on it. No, 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 no. Carga todo trapo. El auge del alma del guerrero. CENTRO FEW, CENTRO PEER Aquí tienes tu medicina. ¿Sí? ¿Mejor? Esto sí que es mejor del segundo. Mi habilidad definitiva casi está lista. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Soy descanso cuando el combate termine! ¡Morir, morir, morir! Ronda 3, completar. Got a lot of extra... ...meters. Puntación. 5 a 3. Cambiando objetivo. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que creéis. Todos los sistemas operativos. Diva lista para el combate. Intentar que nos maten si fuera. Los atacantes llegarán en 30 segundos. No os desviéis del plan y la victoria será nuestra. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes. Defended el objetivo A. No os detenemos. No os detenemos. ax. Yo te cubro. Ah... O-oh... Miren... Ingeniería de precisión, Alemana. ¿Puedes contar conmigo? U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u? ¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck just happened? I actually pressed Q and I meant to press Z I don't know how I mixed those two up but I did Nice guys GG I played terrible but we saw my one I'm surprised Bastion didn't get it What is this? Oh Aw man, none of us got cards